hola 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 que tal aquí es receta jesús comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de el canal top shot gameplays y a mi segundo vídeo y hoy les traigo un pequeño gameplay de black ops 2 en el mapa exprés jugando de atmatch por equipos con la cap 40 pero hoy no vengo a hablarles del gameplay en sí sino de mi opinión la que es la mejor arma secundaria de black ops 2 que es en mi opinión la cap 40 ya que es un arma que puedes hacerle frente a un subfusil y a una escopeta a corta distancia o a media distancia fácilmente ya que su cadencia y su precisión a corta distancia la hacen un arma letal yo en lo personal la tengo con cuatro ventajas y dos accesorios que son la mira láser y cargadores grandes para tener una mejor precisión desde la cadera y no tener que recargar en momentos de aprietos este es un arma la verdad que es muy buena muchos jugadores la portan como arma única y he mirado que algunos la llevan con seis ventajas incluso sin ningún accesorio y van puta madre este se sacan partidas de 35 y es increíble no que un arma secundaria sea tan buena la verdad es que es casi como llegar un subfusil sólo con menos bala y la verdad yo también tengo una clase que llevo que me va muy bien cuando ando ahí dos que tres aburridón y no quiero sacarme una partida buena pues la uso no y pues yo se la recomendaría ampliamente la verdad si son de las personas este que medio campeana y no por así decirlo se lo recomendaría que llevaran duales y si se encuentran con alguien a un rango de 10 a 15 metros pues la verdad llevan todas las de ganar su cadencia aumenta al 200% y el daño casi se multiplica la verdad es que es un arma muy completa yo creo que la van a parchar porque es brutal por así decirlo la verdad que el único problema que le voy a usar la duales es que tiene muy poco alcance no más de 15 metros si disparas o más de 15 metros no le vas a dar nada no si acaso van a dar dos o tres que dos o tres balitas y pues yo preferiría llevarla con láser y con cargadores extendidos si es que llevan un sniper para esprintar un poquito mejor ya que cuando llevas un arma pesada te mueves muy lento y pues nada espero que le den le gusta el vídeo espero que la haya servido recuerden suscribirse compartir los favoritos y hasta la próxima nos vemos y recuerden visitar el canal we're losing this fight we've taken control ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!